Uno de los protagonistas como Álvaro Paricio Vamos a ver si podemos hablar con Álvaro Álvaro, ¿cuánto cuesta hoy? ¿Epo hacer una sonrisa, eh? Sí, la verdad que es duro el haber visto así la familia por lo que ha tenido que pasar pero aquí está todo nuestro apoyo por parte de los jugadores del fútbol sala en general y seguro que nos está viendo desde arriba Carlos y seguro que le ha gustado este partido Muchas gracias Álvaro Ahí estaban Cervantes cuando se despiden entre el aplauso de los asistente de los jugadores Ahí está el aplauso definitivo la victoria de la selección española el resultado habló de menos y lo importante es que el año que viene sigamos celebrando de Morial Carlos García Ya hemos dicho, hemos comentado por Activa y por Pasiva que la fiesta ha sido nacional el mundo del fútbol sala, los africanos han sido los que han sido vencedores de este gran evento y sobre todo como decía Álvaro Álvaro, desde el cielo Carlos García nos está viendo y esto va por él y que sea por muchos años Vamos a ir poniendo punto y final Cervantes, algo más desde la pista Nada, saludos cordiales entre todos los jugadores que han tomado parte de este encuentro y poco más desde aquí pie de cancha Martínez Buenas tardes Muchas gracias Luciano Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima Hasta la próxima lo vamos dejando aquí con las mejores imágenes del partido ganó la selección española en memoria Carlos García Ya va por ti Carlos Volvemos con más retransmisiones Les dejamos con la programación de siete legendas mundiales del Palacio Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y también nos vemos en el próximo video Y también nos vemos en el próximo video La historia de la ciudad Y también nos vemos en el próximo video Esta es una historia sobre personas normales que descubren que poseen poderes extraordinarios. Son personajes muy cotidianos. Cuando yo descubro que tengo esos poderes, creo en ellos y aprendo a convivir con ellos. Sin duda lo mejor es que cada uno de los personajes desconoce realmente el alcance de sus poderes. Entonces cada situación la viven como algo nuevo. Todos tenemos sueños, todos tenemos el sueño de volar, por ejemplo. Todos tenemos estos distintos anhelos y de alguna forma eso es lo que se muestra aquí. Hacen que se cumpla el sueño que todos tenemos de pequeños de tener superpoderes. ¡Gracias! ¡Gracias!